Qué pena lo ocurrido ayer en la avenida 27 de febrero, un empleado del ayuntamiento que sale a embellecer la ciudad, que sale a buscar el pan de cada día para su familia y se encuentra con la muerte debido a que un irresponsable andaba en una camioneta manejando de forma temeraria, perdió el control, arrolló a este hombre y miren cómo están sus compañeros de trabajo con la mano en la cabeza debido a que ellos están denunciando que salen a trabajar y estos vándalos que salen a beber, miren ustedes cómo atropelló y mató a este pobre hombre, vamos a verlo. Supuestamente, él estaba en la esquina recogiendo la basura y esa camioneta que se ve de aquel lado, agarró y subió arriba. ¿Perdió el control? El control ya en la bajadita y entonces lo aprensó, a empresario le sacó todo, lo de maratón. ¿Lo de la cabeza? Sí, todo. Él está irreconocible. ¿Y traje el ayuntamiento? Sí, en ese camión de la basura, él recogía, pero es penoso. ¿Se lo conocía? Uno sale a ganarse la vida y termine trágicamente de esa manera. ¿Cómo es su nombre? María, María El Manzano. Muy bien, gracias María. ¿Cómo sucedió? La huevo pasó para este lado, y volvió para el otro lado. El chofe está grave, hace ratito se lo llevaron, no lo pude grabar, pero yo dije grave, grave se lo llevaron. El chofe está grave, grave se lo llevaron. ¿Cómo sucedió desde Santiago?